¿Cómo estás? Hola, aquí estamos en la previa a la inauguración de la exposición El Chelo Game, una loca revolución en el bar Box Populi el bar popular pop de Santiago de Chile en el barrio Villavista ¿Cómo está el movimiento? Mira, un movimiento complejo diverso, múltiple que está abriéndose espacio en el ámbito de la política, en el ámbito legislativo en el ámbito social pero también diría yo que es lo que me interesa trabajar a mí en el ámbito de la cultura por eso es la exposición de estas fotos que recogen 15 años de un trabajo social, político y estético de Che Guevara Gay que surgió en el año 1997, es decir que sería yo en este minuto una quinceañera Oye, ¿y cuántos simpatizantes tiene este movimiento? Mira, son muchos, pero como dice un dicho popular no somos machos, pero somos muchos muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien donde el sol de tu grafura le puso cerco a la muerte aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde empera la firmeza de tu brazo libertario aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia comandante Che Guevara muchas gracias para ti Víctor Boronio muchas gracias Ami que se nos va a México así que la última vez que la van a ver a nuestra Ami que va a alcanzar las estrellas don Álvaro Jópez usted es uno de los fotógrafos que se sintió conmovido y motivado a participar en esta exposición esa es una de las de las fotos tuyas antiguas cuando yo era joven cuando tenía pelo dice ¿tú recuerdas el contexto de esa foto y digamos que 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 se juzgaba en ese tiempo en la de 1995 pero también duraba un fotógrafo joven pero atrevido también un fotógrafo de la dictadura de la violación a los derechos humanos yo creo que a mí esta foto es bien importante porque la mezcla entre la dictadura y la transición y en este caso tú que siempre más conmovió tu posición con respecto a la realidad esta foto que siempre marcó con ese ¿dónde está? también eso fue significativo que ese soy yo de Guavuita fue como un juego a los desaparecidos exacto hice una secuencia de varias fotos tú editaste y viste esta foto no es cierto no es cierto no es cierto tú joven todo joven no estaba la transición lo importante es que me gusta que hay un misterio con la frase que hay detrás que si tú te acuerdas la frase está en otra foto que me hubiera gustado que bajó la otra foto que somos una realidad humana somos una realidad humana en el año 90 estábamos diciendo que éramos una realidad humana o sea que estábamos más o menos con el planeta Marte exacto exacto entonces para mí eso es bien importante lo otro es la secuencia que tú está ahí no es cierto hay otra foto que está más alegre a la vez no recuerdo no sé si está en el paseo mar barriera está el barriero es un significado que tú ahí hay otra foto tuya de esa cuando eso es bien importante cuando Pinochet fue 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 jugado en Londres eso tiene mucho significado porque fue mucha alegría si quieren nos acercamos allá después no sé para qué pero pero es muy importante porque fue cuando tiene la Pinochet el nombre todo una efervescencia y la actividad recuerdo una presentación de la izquierda claro tú siempre de la izquierda primero lo más importante es el hecho que ver en ti estos personajes son bonitos pero no tienen un personaje ya público en el sentido de tu persona que son las patitas de Chancho y el Chancho y el Chancho y el Chancho y el A.B. la transformación por la otra foto que va a ir ocupando más cosas aquí aquí está y más puro para mí es una pureza pero tu salida que me unas por la demás las reyes y las leyes sí y sí 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 Gracias. 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 Gracias.